Bad Boys, bienvenidos a un nuevo vídeo, volvemos el día de hoy con Skin Club Y me he dado cuenta tío de que llevamos un mes haciendo un montón de sorteos Regalando un montón de armas para el último vídeo, por ejemplo el de navidad Hicimos un sorteo para todo el mundo, no sólo para depositantes Recordaros que en la descripción del vídeo tenéis Skin Club que os dan un 12% de bonos a la hora de depositar Tenéis el evento navideño de todo Skin Club Y además, todos y cada uno de los depositantes que utilicéis mi código Durante todo el mes de diciembre entráis en el sorteo que está realizando Santa Poke Para todos vosotros que son unos 2.500 dólares así que espero de verdad que lo agradezcáis un montón Ahora bien, como todo este mes ha sido prácticamente para vosotros Excepto uno o dos vídeos que me he sacado algo para mis cosillas Hoy me voy a echar el capricho Vamos a intentarlo Recordaros, cuando vais a depositar si entráis desde el link veréis una página similar a esta Pero no hace falta de verdad que introduzcáis código porque a venir referidos veréis una página completamente distinta A pesar de que es parecida Tenéis Viso Mastercard, G2A Pay y Recargar con Skins Ponéis el importe y elegís Recargar Sois millonarios, todos sabemos que os podéis gastar aquí Muchísimos millones de euros ¿Cómo? ¿Cómo? Esto acaba de pasar ahora mismo Esto acaba de pasar ahora mismo Hace 45 segundos Acaba de ganar 1900 Un 0,02 Un 0,02 En mi puta cara Si acaba de hacer rico El día de hoy vamos a intentar hacer el capricho navideño Tenemos un total de 1000 dólares en la página habitualmente lo que suelo tener Pero además recordaros que del último vídeo todavía me queda la Battlescarer Wild Lotus Que no está del todo mal 666 clonchos Que por cierto hay que venir a un momento Se ha subido o ha bajado Bueno, es que en Battlescarer no la tienen Solo la tengo yo Está de puta madre Han metido nuevas cajas Aparte de las 5 navideñas Recordaros que todos los que queráis participar en el evento de Navidad Abrir las cajas que os dan caramelitos Caramelitos de Navidad Y han metido Yo me pongo nervioso Todas estas cajas nuevas Las cuales vamos a probar De menos a más 0,50 Sabéis que no me molan las cajas tan baratas Porque habitualmente siempre palmo O sea Luego veo gente que se saca armas de 20-30 pavos Pero en mi caso de verdad Suele ser una estampada de locos Esta no es barata 2,10 Ojo 2,75 3,55 Hemos ganado dinero Me voy muy contento La verdad Luego sería la de 3 pavos Vamos a abrir 5 ¿Qué es lo que nos puede caer lo más gordo? Un cuchillo con un 0,001 Si me cae un cuchillo lo sorteo ¡Ay! ¡Mi madre! ¡Al lado! ¡Pazo! ¡Pazo! No entiendo como no me ha caído ninguna De verdad O sea He sido una mierda de persona Me ha caído todo esto Y un revólver Pozo 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 Y pozo Me rindo Me rindo Esta caja no es la mía Me rindo Vale Esta era la de 3 pavos Vamos a probar La Twinkle Twinkle No sé qué significa 5 cajas 0,003 el cuchillo Ya tenemos Aquí ya hay bastantes armas Está chunga la cosa La veo chunga Bueno Vamos a darle A ver qué tal está Que ojo No quiere decir que las más complicadas de conseguir No se saquen Hostia Te pone arriba también cuando lo ganan de batallas Me parto No está mal Esto no está mal La Trigo 1 tampoco está mal Cuidado 4 pavos al menos 5,81 7,27 10 pavos Nadie contaba con esta 25,58 Bien Bien Skin Club Bien El gorrito navideño de Skin Club Es una locura tío No tenía yo gorro navideño La verdad La caja del espacio Me encanta 0,02 0,001 Aquí ya tenemos posibilidades Un 5% 5 Hostia pues no está mal Claro Estas dos son lo que nos llevamos El troco Por favor Que no me caigan muchas de estas Ya está Con que no me caigan muchas de estas Soy una persona feliz Ni MP9 Pochas ni Deagles MP9 Ojo Bien Bueno No está mal ¿Cuánto cuesta esta? 2,35 No está mal 46 Y hemos perdido O sea Me ha caído esto Y hemos perdido dinero Cuidado al susto de la de 10 pavos No me gusta Esta no la abrimos nunca La del espacio Para ellos El toro De plata Silver bull Va 80% Si abres 5 La posibilidad de que te caiga uno salta Vamos a comprobarlo Por favor Que no sean las 5 pochas La última vez que hice una locura de estas Me suelto 3 cuchillos Lo recuerdo Otro 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 Ay 73 Hemos palmado Hemos palmado Lo voy a vender Me la voy a jugar A darle otra O saco 2 O las 5 Bien Empieza perfecto No me la puedes hacer Tiene que caer Otra 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 Ay Ay que nervios Como me gustan estas cajas De verdad Esto lo vendo Esto lo vendo Esto lo vendo Oye pues Cuesta 5 pavos aún así Le voy a dar la última La del toro me ha molado De momento creo que vamos ganando en la caja Ahora te dan las 5 pochas Y te llevas el susto Bien Otro 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 Ay Como me gusta la caja 152 No la abro más No la abro más Ahora se vendría el pozo Os lo prometo que se vendría el pozo Y muchos diréis Que va tío Le tendrías que haber dado Para los listos Yo lo he dicho eh Lo he dicho Lo he dicho Bien Bueno Pero si esta caja es Es un sacar dinero continuo Hostia está guapo eh Eh me planto Me planto Vamos ganando dinero O sea esto es muy raro en mi Abriendo cajas Bueno hemos abierto la de 21 pavos Nos queda la gorda Son 121 clonchos Podemos abrir las 5 del tirón Y tenemos solamente cuchillos Eh Ah Pero tenemos este pozo 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 Esta es 3 pozo Y tenemos un 80% De estampada Pero claro El resto Son cosas gordas Venga Que no sean estos 3 Los 3 de 94 no Uno de los buenos Por favor Pozo Good night no lo sé Era pozo Pozo Bueno Pozo Esta no está mal 503 Hemos palmado Hemos palmado un dineral De locos Ojo También tengo una cosa Me quedan 177 puntos ¿Qué tengo que abrir? Vendo 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 522 Puedo abrir una Puedo abrir una Y rezar que no sea un pozo Siempre abro la de Butterflies Porque lo que menos te cae Son 260 O sea dentro de lo malo Si palmas No se te va de las manos El night Field este No lo quiero ni mirar Está aquí 322 Bien Pechito Bueno El último día Que estuve de idas de olla Cuidado lo que nos cayó En la de Skinclacote Cuidado lo que nos cayó En la de Skinclacote ¿Cuánto era lo que me faltaba? 59 Bueno 78 Venga me la juego Esta es una estampada tío O sea aquí te puede caer Una puta mierda Por favor 220 dólares De M9 Bayonetta Pásate ese Pásate ese Vamos Battle Scarlet Hola Me había alegrado Me había alegrado mucho tío Hostia solo está en Battle Scarlet No sabía yo Un 10% Bueno Pero eh Cuidado a este momento Take it 604 pavos Volvemos a tener dinero Y yo no sé si darle otra vez a esto Es que esta no me ha gustado La del Silver Bull Me ha encantado Vamos a palmar en una a las 5 Lo tenemos claro Mientras me de dos cuchillos Yo soy una persona muy feliz Uno Otro 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 Fuck you 102 Es que palmas Palmas 3 euros O sea si te cae uno Palmas 3 euros Y si te caen dos Ganas 40 o 50 Empezamos de puta madre Seguimos de puta madre Otro Otro Un tercero No veo como poder perder en esta caja Os lo digo de verdad 108 192 Se acuerda de ganar un montón de pasta Esta caja Esta caja es para Pues eso Para ganar un montón de dinero Ya está Voy a gastarme todos mis dineros aquí Todos Cuidado como te caigan las 5 Cuidado como te caigan las 5 Vale 1 2 Que no lo entiendo Que no lo entiendo que estoy ganando 60 pavos cada vez que lo hago Os lo digo de corazón Ahora Nos caen las 5 Pozo Y de verdad Yo creo que salimos incluso ganando de la caja 2 3 4 Venga Ya está Ya está La brunita se acabo Vamos a darle un upgrade A ver si tenemos coña y nos sale un por 5 A la izquierda Sería este momento tan bonito Yo creo que vamos ganando dinero Creo que vamos ganando bastante pasta Se va a pasar Era la derecha Era la derecha No me lo estoy creyendo Tío Soy la persona más desgraciada Un upgrade del mundo Vamos a abrir la de skin Clack God Del tirón 5 de ellas Yo sé que la odiáis en el canal No hace falta que me lo digáis Siempre que la abro Hay quejas Pero de verdad La amo y la quiero Una kill confirmed Una vulcan Un pozo Otro pozo Por favor No lo estoy mirando 160 Madre mía De mi vida 59 O sea hemos ganado en la que nadie se esperaba Un upgrade all Si hago un 1,5 Qué bonito sería ¿Verdad? Vamos a buscar La blue Blue phosphol Que sigue estando por aquí Y voy a la derecha Y diréis ¿Por qué? Si antes ha sido a la izquierda No lo sé No lo sé Pero lo hemos hecho bien Lo hemos hecho bien Vamos Blue phosphol Que nos llevamos del tirón Pa' casi de mi niño Quiero sacarme otra A la derecha también ¿Por qué no? Ahí Va bien ¿no? Va perfecto Premio Dos blue phosphol Que tenemos ya en el inventario Oye Es lo que os digo Hoy va a ser el regalo de Tito Pou Me toca ya recibir algo También os lo digo Hostia 99 pavos Una de cuchillos ¿De verdad? Yo me animo ¿eh? Hombre que si me animo Vendemos este Hombre que si me animo Si es para mí Si esta está creada para mí El que saque un cuchillo gana Ojalá uno de los dos lo saque También te lo digo Venga ¿Se reparte? ¿Cómo es? Aleatorio Y la pierdo yo Y la pierdo yo De cobblestone 10 de cobblestone 10 de cobblestone A por la dragon nore ¿Te imaginas? 10 de 97 No nos interesa No nos interesa para nada Bueno Vamos a ver que es lo que nos podemos sacar Tenemos pasta ¿eh? Tenemos 1800 ¿Qué me estás contando? Lo intento Lo vamos a intentar Chavales Mi regalo De navidad Es un M4 Cuadrojón Mi regalo de navidad Lo acabamos de ver No tiene sentido Que esté ahí para mí Para papá Es mi puto regalo navideño Sería espectacular ¿Sabéis lo que ha subido de precio? Eso es que no tiene sentido ¿Quién va ganando aquí? Ni me he fijado 271 Cuidado ¿eh? 216 Es mía No tiene nada bueno Es mía Es mía 100% Da igual Esto nos da igual Ya está Voy por delante Y voy por delante Bueno Vamos a ver Ugrade Seleccionamos todo Bah Madre mía Hola amigos Situación actual Me acaba de decir Mari literalmente izquierda Muchos de vosotros En todos los malditos Ugrade Siempre me decís Poker ponlo a la izquierda Me la voy a jugar Me la voy a jugar Os lo juro Y esto va por vosotros Como palme Me pego un tiro Las cajas hoy han sido espectaculares Me quedan 77 Cuidado A la izquierda A la izquierda Me cago en mi puta madre Voy a rezar todo lo que sé Darme un minuto Un minuto por favor 3, 2, 1 Vamos Por favor No lo quiero mirar No lo quiero mirar No lo quiero mirar No lo quiero mirar Patina, patina, patina Frena Vamos 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 Si No me lo estoy creyendo 2.565 Mejor apertura La tengo La tengo La tengo No que va de locos De locos De locos Que va el mejor puto video Ya está Ala Hostia Que estoy sudando Que no la tienen Tú Que no la tienen Que no la tienen Ahora mismo Vale Cuando os pase esto Esto es un Un claro ejemplo De verdad De lo que os puede llegar a pasar Cuando conseguís Un arma tan exótica Es verdad que esto no pasa con skins De 200, 300, 500 No pasa Me ha pasado Con una dragon lore Que saqué De 2000 y pico pavos Y con la haul No os preocupéis No le deis a Cell No le deis a upgrade No le Bueno a upgrade le podéis dar Porque claro La puedes subgradear por lo mismo Con un 80% Cuidado Te la juegas a ser El mayor imbécil del mundo Bro que puta sacada De puta polla Lo dicho Nunca Si os mola mucho una skin Y no Y os pone esto De verdad Darle una hora Darle media hora Probar Al rato Y la tienen Yo me despido por aquí Soy ahora mismo La persona más feliz Bueno del mundo no Porque seguro que hay alguno Que está mucho más feliz Pero soy una persona muy feliz Este es mi regalito De navidad Hola chavales Hasta aquí el vídeo de hoy Espero que os haya molado un montón Recordad Dejar vuestros me gusta Suscripciones Y el link en la descripción Jugar con responsabilidad Los upgrade De verdad O sea Acabamos de hacer un puto link Que no he pensado Ni siquiera La parte negativa Que si llega a caer En el otro lado Palmo 1600 dólares Como un imbécil Pero ojo lo que tenemos En el inventario De SkinClub 4.445 dólares Santo señor de mi madre Nos vemos Y adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!